Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro capítulo de Secret Files Tunguska Vamos a ver por donde nos quedamos allí, recargamos Estamos ya aquí en el castillo de Irlanda, el castillo de Moranji Llegamos después de darle una botella de whisky a nuestro querido amigo el pescador Y nada, pues resulta que Moranji está aquí abajo ¿Lord Moranji? Sí, puedo hacerle unas cuantas preguntas Tan pronto como me saques de aquí, veré lo que puedo hacer Vale, después de estar aquí hablando para un rato, nos dijo que tenemos que buscar una entrada secreta Porque abajo dice que hay una puerta en este pozo Así que tenemos que buscar un pasadizo o algo que conecte con el pozo para poder rescatarlo Bien, lo primero que me di cuenta es esto de aquí Y hay aquí como una especie de espada al estilo Excalibur Aquí clavada en la roca A ver si me deja Probablemente tendría que ser uno de los caballeros de la mesa redonda para poder sacar la espada de la piedra Lo intentaré Puede que haya sido el rey Arturo en una vida anterior Oh, esto me sorprende un poco Ha sido más fácil de lo que esperaban, ¿no? Los siglos que han pasado en la piedra no parecen haber tenido un efecto sobre su filo Se mantiene afilada y sin señales de óxido Vale, tenemos una espada Postigo Un viejo y llamo oso postigo de ventana Vaya Solo quería cerrar el postigo de la ventana y me he quedado con la manilla en la mano Está claro que este lugar necesita una reforma general urgente Veamos, tenemos el postigo Un viejo y llamo oso postigo Vale, la espada En este momento no tenemos nada para combinar Un pasillo Una puerta Vale, por aquí podemos entrar Vale, antes de entrar vamos a explorar bien la parte de aquí No, no, no parece que haya nada más Nada más Hay un montón de entradas, ¿eh? Está esta también Y este también Dos pasillos y una puerta Vale, a ver, vamos a ver este dormitorio Estatua Una estatua Lo más probable es que sea de alguna de los morangis Es un enigma esto, ¿eh? La estatua es maciza y no hay manera de moverla Vale Vale la espada, coño ¿Qué fue eso? Parece como si hubiese Accionado algún mecanismo accidentalmente Vale Hemos tenido suerte, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Calcetines hasta la rodilla Calzoncillos largos No hay nada aquí del propietario que me pueda interesar ¡Ups! ¿Qué es esto? Una moneda de oro Esta moneda valdrá probablemente una fortuna ¿Será el ladrónzuelo? Un sueño absoluto Podría conseguir los favores de cualquier mujer con esto Si solo estuviese aquí, Nina ¡Ay, picarón! A la ventana Estoy aquí arriba, los cuadros Pinturas de paisajes Si estoy en lo cierto, el entorno que rodea el castillo Habría podido servir de modelo El típico tiempo irlandés En días como estos Uno se debería quedar todo el tiempo metido en la cama Con lo guay que está cuando llueve A mí me encanta Un sueño Y sobre todo si entormenta Qué chulo Las pinturas parecen ser muy antiguas Es bastante posible que estas tierras tuviesen este aspecto hace unos 200 años ¿Había otra cosa más aquí? ¿Obra la cortina solo? Espérate Ah, es la cortina Una cortina pesada Parece como si estuviese hecha de brocado Un pasadizo Un pasadizo Solo hay que bajar unos peldaños Para adentrarse en este oscuro pasadizo Que huele como a mo Me pregunto ¿Qué me está esperando allí? Vale, va para dentro Cadáveres No tengo ni idea de cómo se supone Que puedo traspasar los barrotes Vale, tenemos que pasar a este lado O sea que todavía no podemos hacer nada Hay una oquedad en la roca Pero no puedo ver si hay algo dentro desde aquí Vale, tenemos que Activar este mecanismo Bueno, un mecanismo para abrir esa reja Así que vamos a dar una vuelta No iba a ser tan fácil, ¿no? La primera puerta que pillamos La vela se ha consumido casi totalmente Vale Alambre Hay una alambre ahí, tío Un pequeño alambre Vale, tenemos un pequeño alambre Que todavía no sabemos cómo utilizarlo Una auténtica cámara de tortura Parece que esto fuese un museo realmente divertido Cuando miro todo esto E imagino a la gente que fue torturada aquí hasta la muerte No lo encuentro ya un lugar tan agradable Aquí una dama de hierro Un Iron Maiden Otro de tortura Vale, pero está como que se puede usar O algo así Voy a probar A meter aquí algo No Ya sabéis que yo lo pruebo todo Que no tenga sentido Porque a veces que es la cosa más Ridícula A veces acertamos O sea que El Rascoldo está frío Vale, aquí hay unas pinzas No quiero ni imaginarme Para qué se utilizarían En la cámara de tortura Mejor no Aquí hay una cuerda parece O no 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 Vale, tenemos esto Decoración informal Espero que solo se trate de eso Y tenemos aquí una cadena de metal Probablemente se utilizaría Para encadenar a los prisioneros En tiempos pasados Vale Una cadena Aquí parece que no hay nada más Vámonos para afuera Vamos a otro pasillo Creo que esta es la última morada De uno de los incestos De Lord Moranji El sarcófago es de piedra maciza No hay manera de moverlo Vale, tendremos que mover esto ¿No? Hay algo por aquí Esta es La antorcha Supongo que la antorcha Alumbra permanentemente aquí En honor al muerto La antorcha está dosada a la pared No podré quitarla tan fácilmente ¿Y si coges esta? Vale La hemos encendido ¿No? Se puede decir que hemos hecho eso Afortunadamente la antorcha No se apagará tan rápidamente Vale ¿Para qué será el alambre este, tío? Hostia Cuando empiezan a darme un montón de objetos Tío, me agobio Vale, a ver No, no tenemos nada, tío A ver si tenemos una barra de hierro O algo Una movida, ¿no? ¿O qué? Vamos, vamos Para la casa Ya solo nos queda entrar En la entrada principal Parece como si en esta chimenea No se hubiera hecho fuego Desde hace mucho tiempo Me pregunto ¿Por qué está la silla En medio de la habitación? Pues coño Pues aquí Delante de la chimenea Bueno, podría estar más cerca El cuadro es de Lord William Moranji Que vivió aquí de 1270 a 1305 Qué hombre tan impresionante Vale Si no tenemos nada, ¿no? Simplemente No, no hay nada aquí, tío Simplemente Pues nada Para ver el cuadro Curioso Un reloj de pared Las siete menos cuarto Es curioso que el péndulo siga moviéndose Las siete menos cuarto Escaleras Una araña realmente bonita Vale Un pequeño taburete Pues nada No hay nada más Let's go Vale Aquí hay unas dagas O puntas de flecha No sé lo que es esto O puntas de lanza Aunque las puntas de las flechas Sean muy antiguas Y hayan entrado muchas veces En acción Se mantienen bastante afiladas ¿Y esta alguna? Todas Venga ¿Por qué llevarse solo una Si te puede llevar cuatro o cinco? ¿Eh? La mayoría de los libros No me interesan demasiado Sin embargo Aquí veo un libro Sobre castillos encantados Habla sobre el castillo de Moranji Dice que corre el rumor De que William Moranji Que vivió allí de 1270 a 1305 Fue enterrado sin los ritos funerarios de la época Negándosele incluso una pira funeraria Fue enterrado en un sarcófago Ataviado con una sencilla túnica Y el amuleto de su familia Dicen que ha estado recorriendo el castillo Tras la medianoche Buscando venganza en los visitantes Desde entonces Incluso aunque no crea En las historias de fantasmas Probablemente debería rescatar A Moranji del pozo Antes de la medianoche O sea que tiene que ser El hombre El señor Que está enterrado En ese sarcófago ¿No? Bueno enterrado ¿Me habéis entendido? A ver, apártate Que aquí hay una palanca A ver, un quinqué Un quinqué es una lámpara aceite Una vieja lámpara de aceite Parece que tuviese mucho aceite todavía Para fraca Vale A ver, esto con alambre o algo Podemos hacer alguna movida Tenemos muchos objetos Pero todavía no podemos hacer gran cosa A ver, la cadena está No puedo usar la cadena Estoy probando cosas Podemos probar No sé No me queda más sitio Por visitar, ¿no? Esa palanca Vale Esa araña La tendremos que subir, tío Tendremos que mantenerla Arriba con algo, tío Con lo que tenemos aquí, ¿no? Protector de chimene Parece incluso Que la chimenea Este obstruida ¿Lord Morangi? Sí Puedo hacerle unas cuantas preguntas Tan pronto Como me saques de aquí Veré lo que puedo hacer Vale, pues no se me ocurre ahora Por dónde ir O qué hacer Vamos por aquí otra vez Vamos por aquí otra vez Una estatua Lo más probable es que sea De alguno de los Morangis La estatua es maciza Y no hay manera de moverla Vale Pero si os dais cuenta Debe ser Igual que el del cuadro Pero le faltan cosas Le falta, por ejemplo No sé Una de las cosas que le faltan Es el casco El casco no lo lleva A lo mejor es que Hay que ponerle varias piezas Para mover lo que es la reja ¿No? Vale, es que aquí no hay nada más Vale, pues aquí Yo creo que no hay nada más No, esto es para abrir Necesitaremos poner más cosas aquí No sé cuántas Pero Espérate A ver Vamos a probar más cosas Bueno, aquí en que no Puntas de flecha Tampoco Tampoco Ah, esto sí No puedo imaginarme Que el señor del castillo Lleve puesto Una simple cadena Alrededor del cuello Ha debido perder Un pendiente O algo Vale Ya va como una cadena ¿No? Entonces tendremos que hacer A ver Vale Habrá que formar una especie De collar O algo así ¿No? Y esto Podría valer como un escudo Otra vez parece Como si hubiese activado Algún mecanismo A ver Hostia Mira, me has abierto Vale Pero no sé si ya le falta algo más Bueno Lo que es esta Es abierto Ah, pero ahora hay que bajar El puente ¿No? Claro Hemos abierto lo que es la puerta Y ahora habrá que bajar Este puente La distancia hasta el otro lado No es particularmente grande Pero saltar sobre el puente colgante Es algo que alguien ha intentado Obviamente antes Hay una oquedad en la roca Pero no puedo ver si hay algo dentro Desde aquí A ver Desde aquí he dicho No Vale, vámonos Vamos a usar esta antorcha A ver si la podemos usar en algún sitio ¿Esto qué era? Ah, la sala de tortura Vale Vamos a intentar No sé Encender esto de aquí Sí, se puede Vale Claro, porque yo estaba pensando En la antorcha primero Como para algún sitio oscuro y tal Pero Digo, pues Como no hay sitios oscuros Vamos a ver si podemos acender algo Vale Esto será Tenemos que meter algo aquí Vamos a ver Si mantengo la moneda en el fuego Acabará fundiéndose tarde o temprano Lo más seguro Pero antes de que eso ocurra Se me habrá quedado el brazo crujiente Como una galleta de chocolate Vale, vamos a cogerla con esto ¿No? Eso es Creo que lo mejor será sacar otra vez La moneda del fuego Porque de otro modo El oro caerá en las brasas Vale Necesita Ah, pero la tengo ya Pinzas con monedas al rojo La moneda está al rojo vivo Y se ha distorsionado ligeramente Vale Esto será Habrá que usar algo Una punta de flecha Las puntas de lanza Son demasiado grandes y anchas Como para esa pequeña moneda Ah ¿Qué hago yo con el vaso con agua? Dios Vale Necesitamos Usar esto en algún sitio Ahora mismo Esto tal vez Sí Porque tiene las puntas afiladas Muy finas La espina penetró fácilmente En la moneda de oro Creo que es mejor No imaginarse Que hubiese pasado Si fuese yo El que hubiera estado Entre esas espinas Vale Acabamos de crear Pues parece un anillo El anillo es bonito Pero está muy caliente Debería tener cuidado Para que no se deforme de nuevo Eh Hostia Y como Al agua Hostia Mira Al final Mira El anillo del señor de los anillos Muy bonito Quizá debiera dárselo a Nina Definitivamente le sentaría bien A ver A ver Otra vez parece Como si hubiese activado Algún mecanismo Vale Vale Hemos podido bajar esto Hay una pequeña llave dentro Vale Tenemos una llave Y nos falta una reja más No tengo ni idea De cómo se supone Que puedo traspasar Los barrotes Vale Vámonos Aquí hay algo más Pero No tengo ni idea De Puerta y puerta Ahí está Ya hay para que nos servirá Tío Ni idea Vamos a ver Vamos a ver Lo que nos hace falta Yo creo que va a ser Del cuadro Tío Porque el cuadro Como no se puede interactuar con él Es una pista El cuadro es de Lord William Moranji Que vivió aquí de 1270 a 1305 Qué hombre tan impresionante Vale Pues teníamos Esto La espada Ojalá la espada es la misma El anillo sí que no lo sé No lo he visto Pero bueno Lo hemos puesto el anillo No sé si se ve bien Aquí tiene el colgante Con la cruz Vale Pues habrá que formar Un colgante con cruz No sé cómo lo haremos Pero nos falta eso Y un casco Necesitamos un casco Hay que recordar Que también podemos volver Podemos volver A ver A la parte del bar Vale Y había algunas cosas Que podíamos hacer Os acordáis que había como un torno Allí No, este no Es que aquí no hay nada más Aquí solo estaba esto Y aquí estaba el El sarcófago ¿Para qué quiero yo La llave esta? Mira, vamos a dar una vuelta Ya está No sé si aquí tendremos Todo lo necesario Remar Me basta haber hecho Esta travesía Un par de veces Para tener los brazos A punto de rozar el suelo Está claro que tendría Que hacer más ejercicio Vale Vamos primero A ver si algo ha cambiado Aquí sigue estando La caja de madera Una caja llena De frutas y verduras Vale Aquí es donde cogemos el limón La señal de tráfico La podemos dar la vuelta Si queremos otra vez O recuperarla Espera, ¿teníamos algo? Ah, sí, sí Espera, ¿esto qué era? La bandera mojada Mira Pues la hemos recuperado Y aquí parece que había algo ¿No? Aquí Un canal No creo que el canalón Este pensado Para este caudal de agua De cualquier forma Esto está tirado Aquí en el camino A ver Aquí no hay nadie Se han ido No quiero privar al encargado Se han ido todos ¿Dónde están? No te has dado la broma Tío Hasta el dueño se ha ido Tío Vale Bajamos A ver Entramos aquí Aquí tenemos el torno este Y aquí también había Esta Tala de madera El tablón está clavado Vale No No creo que tenga nada Que puedo usar aquí Así O las pinzas Para quitar los clavos No sé, tío ¿Cómo con estas pinzas Quita tú eso? Pero bueno ¿Majete? Bueno Te haremos caso, hijo Tú tienes el poder Vale Vamos a ver Pues habrá que usar algo aquí En esta Esa especie de torno Mordaza O como lo queréis llamar Vamos a ir probando objetos Tiene pinta de que A lo mejor esto, ¿no? Las puntas de lanza O O el tablón Ese que acabamos de pillar Pero bueno Yo voy probándolo todo Sabéis que me gusta hacerlo así Mira, ¿veis? La punta de lanza He encajado las puntas de lanza Sin pillarme los dedos La prueba definitiva De que siempre se aprende algo en la vida Vale, ¿y qué hacemos ahora? Con esas puntas de lanza Este poco va atrás Vale Voy a tratar de cerrar la madera Para hacerla más transportable Con las puntas de las lanzas ¿En serio? ¿Te has hecho como una especie de sierra Con la punta de lanza? What the fuck Este tablón sigue siendo largo Pero por lo menos ahora es casi transportable Casi transportable Bueno, no lo sé A ver si podemos esto Combinarlo con algo Vale, a ver Pero es que no sé La he cerrado un poco ¿Y qué? Este tablón sigue siendo largo Pero por lo menos ahora es casi transportable Vale, yo creo que aquí no podemos hacer nada más ¿No? Vámonos ¿Puedes coger alguna botella? ¿No? ¿Puedes volver a llenar el vaso? Ah, no Lleva agua ya Vale Qué rápido que ha llegado el juego Vamos a ver Hay que hacer algo con esto Un segundo Vale Es que esto Esto podría valer como casco Parece incluso Parece incluso que la chimenea esté obstruida Pero, claro Habrá que hacer algo con esto No sé, tío Yo qué sé, tío Estoy perdido ahora mismo A ver el tablón A ver si ponemos el tablón Aquí o aquí A ver Hay que intentar Mira, sí Hay que Vale Vale, vale, vale Ha usado esto como balancín Entonces ahora que ponen la piedra Vale, vale, vale Hostia, ya lo he pillado Ya lo he pillado Hostia Este está rebuscado ahí Este puzzle, tío Claro, lo que va a hacer Es que ahora cuando activamos La cadena arriba Lo que hace es que baja la araña Pero luego se vuelve a subir Entonces Le pegaremos aquí debajo Para que la piedra suba Por todo el canalón este De la chimenea Y le pegue a A la A la salida esa de humos Y como tiene forma de casco Eso será el casco Hostia, pero ese está Un poco rebuscaíllo, eh Hostia, eso Qué rebusca que está eso, tío La he buscado porque En principio Bueno, sí Sabes que aquí Tienes esto Pero joder Está muy rebuscado Vale No sé si me faltará algo más, tío Tiene pinta Me falta el colgante, tío No, aquí no es Otra vez parece como si Hubiese activado algún mecanismo Vale Me da a mí que me falta el colgante, tío Ya, hay otra puerta más La última No tengo ni idea De cómo se supone Que puedo traspasar Los barrotes Nos queda el colgante, gente Vamos para acá Pues Vamos a Ya hemos hecho algo Ahí en la sala principal Bueno, nos quedaría ver lo del sarcófago Pero Vamos a ir a la sala de tortura A ver si podemos usar el canadón este En algún lado Aquí no creo Mira aquí En el potro de tortura Así es como podría separar Las dos piezas Que están tan fuertemente ensambladas Actualmente estoy bastante contento Con mi figura Tal y como está Vale Dos piezas de canalón Vale Pues es que tengo tantos objetos Tío Que no sé para qué sirven Y ahora ¿Qué hago yo con esto? A ver Bueno Bueno No creo que sea Esto Una especie de De brazalete ¿No? Ah, sí Otra vez parece Como si Ah, espinilleras Espinilleras Tío Pero Sigue faltando el colgante Gente Hay que crear el colgante De alguna manera No sé cómo Pero hay que Ah, se abrió Se abrió Está ya O falta alguna más Y falta la prueba final Vale Tenemos esto Es como Parece que se hubiese derrumbado el techo No se puede abrir la puerta Vale Nos falta algo más Sí La llave esta no creo que sea Pero Por si acaso Eh Nos falta el colgante Tío Eh Tu 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 Ai No Perdón Por aquí Vamos aquí A ver Vale Vale A ver Tenemos esta lámpara de aceite También La llave tío aquí No El ¿Qué? Para alumbrar algo Verteré el aceite De la lámpara En la ranura Que rodea el sarcófago Ah El aceite Ahora lo podemos mover El sarcófago Es de piedra maciza No Acabo de verter Vale Ah Y ahora lo prendemos Ah Por aquí Por las ranuras Este se ha prendido el aceite ¿No? Démosle al viejo Lord Moranji Su bien ganada cremación Puede que la historia Sobre su existencia aquí Como fantasma Sea cierta Debido a que no tuvo Un entierro Como se merecía ¿Qué fue esto? De repente hace mucho frío aquí O es una sensación mía Acabo de imaginar eso ¿Y ahora qué? El sarcófago es de piedra maciza ¿Y ahora qué hemos hecho? Hay algo más aquí Espérate Abertura Ah ¿Metemos la llave? Mira Tenemos el amuleto Perdóneme Lord Moranji Tengo que salvar a uno de sus descendientes Y espero que su amuleto Pueda ayudarme Vale No sé si habrá que combinar Sí Esto no funcionará Necesito algo más Que me ayude a fijar el amuleto A la cadena Va Pues será esto He pasado el alambre Por el ojo del amuleto Y ahora esto con esto Si giro el otro extremo Del alambre En la cadena ¿Se sujetará? Y ya tenemos el amuleto ¡Hala! ¡Vámonos! Otra vez parece como si hubiese activado algún mecanismo Vale Ya creo que lo tenemos todo A ver si se ha abierto Ahí lo tenemos ¿Y cómo ha llegado usted ahí? Ha llegado el camino Muchas gracias ¿Está bien? Eso creo Pero mi pierna izquierda Me está matando Espere Le ayudaré Sería estupendo Casi considero este encierro Como mi despacho Tienes que admitir Que la historia Que me acabas de contar Resulta realmente increíble Primero el secuestro De Vladimir Luego una misteriosa conspiración Y finalmente Los hombres de túnicas negras Yo... Por otro lado La historia es tan increíble Que no has podido inventártela ¿Entonces nos ayudará? ¿La pequeña niña se encuentra ahora en Cuba con Manuel Pérez? Sí, acaba de enviarme una imagen a mi móvil Aunque no puedo descifrarla Puede que usted sepa Sí He visto ese símbolo antes Pero hace ya mucho tiempo Vladimir contactó conmigo tras muchos años de nuestra expedición a Tunguska Él relató en una misteriosa carta Que había hecho un descubrimiento sensacional Y necesitaba mi ayuda Varios años antes había examinado un fragmento metálico Que se había encontrado en la región de Tunguska Puede que nunca hayas oído hablar del informe Kalenkov, ¿verdad? Apenas algo Tiene algo que ver con el material extraterrestre, ¿verdad? Sí Pero eso es solo la mitad de la verdad ¿Qué quiere decir? Manuel Pérez Que redactó el informe con Vladimir Descubrió exactamente este símbolo Grabado sobre la superficie del fragmento ¿Quiere decir que había símbolos en el fragmento? Vladimir no estaba seguro Dado que la superficie estaba severamente dañada Durante la investigación posterior Descubrió algo en los archivos de la Academia de Ciencias de Moscú Fue un informe sobre las expediciones de investigación De un científico inglés que aparentemente Descubrió un artefacto con forma de disco Fabricado con un material desconocido en 1947 Durante una expedición El investigador, Evans era su nombre Describió las mismas propiedades del material Que había observado Vladimir en el fragmento de Tunguska Eso fue solo al principio Pero tan pronto como vio un dibujo que había trazado Evans Se le cortó la respiración ¿Por qué? Continúe, por favor El artefacto estaba cubierto de símbolos extraños Uno de ellos era el mismo que habían descubierto Pérez y Vladimir en el fragmento de Tunguska Suena interesante ¿De dónde vienen los discos? ¿Y dónde los encontró este Evans? Eso era también lo que Vladimir quería saber Pero no pudo encontrar nada en los registros de la Academia de Moscú Esa es la razón por la que contactó contigo Vladimir descubrió que Evans había muerto recientemente Y que sus notas personales y diarios Iban a ser supuestamente subastados en Londres Me pidió que le consiguiese los documentos Porque él no podía salir de Rusia ¿Y consiguió los documentos? ¿De dónde viene ese fragmento de metal? Le envié a Vladimir una copia codificada de los diarios Conservo todavía los originales ¿De verdad? ¿Podemos verlos? Espera un minuto Tienen que estar aquí en alguna parte Nina, tengo noticias ¿Podría sernos de ayuda, Moranji? Tengo que decir que sí ¿Sabes algo de la expedición de tu padre a China? Para ser más exactos, al Himalaya Él hizo muchas expediciones antes de la muerte de mi madre Es posible que estuviese también en el Himalaya ¿Por qué? Creo que estaba buscando algo allí Y quizá lo encontrara Puede que fuese también esa la razón de su desaparición No lo entiendo Vamos a enviarte unas cuantas cosas a tu móvil Harías mejor si salieras de allí ahora mismo Me encontraré contigo en el apartamento de tu padre Vale, volvemos a Alemania Hola Nina, todavía no estás aquí La llamaré y veré dónde está Ah, tengo un mensaje de voz Probablemente sea Nina Que llega con retraso Soy Kansky Espero que recibas este mensaje Tenemos que vernos urgentemente Es muy importante No puedo entrar en detalles en este momento Creo que me están siguiendo Trataré de despistar a estos tipos Y luego me dirigiré al museo Por favor, date prisa Tengo razones para creer que te encuentras en peligro Tengo que irme Alguien viene Te esperaré en el museo ¿Qué está haciendo Kansky aquí otra vez? No me gustaría toparme con él de nuevo Por otro lado, el mensaje sonaba importante Pero qué pasa si es una trampa Probablemente me pese Pero puede que tenga información Que pudiera realmente ayudarnos Nina no está todavía aquí Y el museo no está tan lejos Así que iré para allá ¿Sí? Les hemos seguido Sabemos dónde andan ¿Estás seguro? La información es totalmente fiable Bien Debes ir allí inmediatamente Diré a la profesora Charleroy Que empiece a preparar La última fase del proyecto De acuerdo Una vez que lo encontremos ¿Qué pasará con la chica y su amigo? Bueno Aquellos dos podrían ser un problema Ocúpate de eso Joder Un cielo No siento su pulso Está muerto ¿Por qué me habré metido en esto? El secuestro ya era lo suficientemente grave Pero el asesinato Debería salir de aquí Max Gruber Sí Suba, por favor Sí, vale Un coche de desconocido ¿Qué está retrasando a Max? Ya debería estar aquí Y coges y te montes Puede que tuviese un compromiso más urgente ¿Cómo es eso? ¿Qué quieres decir? Realmente no lo sabes El amor consigue cegarte ¿Qué? Piénsalo Tu padre desaparece Max se encuentra en el despacho de al lado ¿Y dice que no notó nada? Tenía la música a todo volumen ¿Quién te metió prisa para ir a casa Y esperar a tu padre allí? Fue Max Pero... ¿Por qué? ¿Entonces qué? ¿Te has olvidado ya de que fue aquí Donde alguien te dejó fuera de combate? No, pero... Y luego el accidente del tren Eso debe tener algo que ver contigo O tu padre Está claro, ¿verdad? Sí, pero... Tu padre no estaba a bordo ¿Y quién sabía que estabas en el tren además de nosotros? Ya sé que todo suena extraño, pero... Nina, despierta No sé para quién está trabajando Max O qué se dispone a hacer Pero está jugando alguna clase de juego diabólico Y él está jugando a tu costa ¿Crees que deberíamos...? Olvídate de Max Sé que te gusta Pero solo te está utilizando Si no vamos ahora Él ganará el juego y tu padre lo perderá Puede que tengas razón Pero... ¿Qué hacemos ahora? La pista de tu padre conduce al Himalaya Y al menos tenemos fragmentos de un diario de viaje de Evans Deberíamos utilizarlo para encontrar las cavernas ocultas De aquellos misteriosos montañeses ¿Y para qué? Eso no traería a mi padre de vuelta Lo sé Sin embargo, estoy seguro de que ese extraño artefacto alienígena Tiene algo que ver con la desaparición de tu padre Admito que lo más probable es que no encontremos a tu padre en el Himalaya Pero al menos obtendremos alguna pista más Sí, lo sé Es que... estoy muy cansada ¿Quieres abandonar la búsqueda de tu padre? No, te equivocas Vayamos Vale, nos vamos al Himalaya Total, dice que no se afiende Max Pero sigue en la pista de Max No sorprende que esas cavernas fueran desconocidas Sin la información exacta del informe de Evans Nadie habría encontrado nunca el camino hasta aquí Esperemos que estés en lo cierto Estamos, como sabes, en la frontera Y no quiero tener que toparme con patrullas fronterizas demasiado nerviosas Estaré en la entrada para vigilar Avísame cuando encuentres algo ¿Esto qué es? ¿Un mensaje? Un extracto del diario de viaje de un tal doctor Evans Mi padre consideró tan importante conseguir esta información Que codificó intencionadamente todos los documentos sobre este particular Diario de viaje Vale, esto lo leeremos mañana, gente Sí, voy a dejarlo justamente aquí Voy a guardar Mañana leemos eso Y la parte del diario Bueno, esto lo podemos leer ahora Himalaya y China Max, no cuidas su cita con Nina Habrá estado solo utilizándola todo el tiempo Nina tiene que ir a la búsqueda de la unidad Tribu de los Zopa Bueno, y todo esto es lo de anterior Lo del asesinato Y el informe de investigación Lo que nos ha contado el doctor Morangi Bueno, nada Vamos a guardar Y lo dejamos por aquí Espero que hayáis pasado un buen ratito La verdad es que la parte del castillo Ha estado guay Ha estado guay Hostia, algunas cositas un poquito rebuscadas Pero ha molado ahí Cómo resolver todos los puzzles Para poder sacar a Morangi de ahí del pozo Que nos podría haber explicado ¿Qué cojones hacía ahí? ¿Qué hacía ahí? ¿Cómo se ha caído ahí? Pero bueno Da igual Me despido ya Like y favor si os ha gustado Para suscribiros Compartir lo que queráis Empezar un enorme Hasta mañana Saludos Chao